Bienvenidos a todos, queridos. Estamos en un proceso interesante, estamos en un momento evolutivo espectacular. Como bien comentábamos por aquí, por la sesión, esta semana pasada, sobre todo del 17, 18, 19, 20, han sido días evolutivos muy, muy fuertes. Y esta próxima semana, bueno, estas últimas semanas de mayo, últimos días de mayo, estamos pasando por un proceso de un salto enorme, pero porque estamos atravesando traumas, miedos, angustias, terrores. Puede ser que estemos ante mucho malestar, pero recordar lo que veníamos trabajando y lo que veníamos hablando. Estamos en un proceso de metamorfosis, de ser gusanos y convertirnos en mariposas. Y estamos como en estos mitad final de mayo, 23, 24, 25 de mayo esta semana, va a ser como la sensación del capullo cuando se abre y empezamos a ver la luz. Y se empieza a abrir un nuevo camino, una nueva oportunidad, una nueva vía, pero estamos en un proceso de atravesar muchos, muchos miedos, todo tipo de miedos y se pueden estar somatizando de maneras diferentes. Signos de tierra, aire, agua, fuego, depende. Cada quien somatiza de una manera distinta. Los signos de aire tendrán problemas mucho más mentales, miedos mucho más mentales, angustias, pánicos, ansiedad. Signos de agua pueden estar con más temas estomacales, con miedos un poquito más, bueno, un poquito más en el mundo, en el sentido emocional, o más a través de los sueños, pesadillas, problemas de dormir. Signos de tierra, igual más dolores de cabeza, enfermándose un poco. Y luego signos de fuego puede ser que les dé fiebre o puede ser, bueno, hay muchos casos que pueden haber, pero sí que según el signo vamos a estar somatizando esta energía de manera distinta. Pero la clave es que todos estamos atravesando miedos. ¿Por qué? Porque estamos ante un salto evolutivo enorme. Y antes de dar un salto evolutivo, nuestro sistema entra en pánico y está tipo, no, por favor, por favor, por favor, por ahí no, por ahí no, por ahí no, que no lo conozco. Pero el tema es poder confiar, poder soltar. Y como venimos de un eclipse de luna llena en escorpio, que nos creemos que ya pasó, ¿no? Y está mi perra aquí somatizando toda la energía que estamos hablando, está actuando muy raro. Pero venimos de un eclipse de luna llena en escorpio, que aunque nos creamos que ya ha pasado, no, ahora estamos, ahora es que vamos a atravesar esos efectos. Pero se abre un trauma muy grande del pasado para que ya lo liberes, lo sanes, lo atravieses y te enfrentes a algo de lo que llevas huyendo un tiempo. Algo que no has querido ver y nos lo está mostrando la vida. Es algo que más o menos nos intuíamos que podía ser, pero se nos está abriendo un enorme camino ante nosotros. Pero es un camino que da miedo porque es nuevo, porque es desconocido y puede implicar un riesgo. Entonces, el atravesar ese riesgo es lo que nos va a dar la fuerza para trascender este momento en el tiempo y poder entrar en una nueva dinámica de vida conectando con ese valor y esa autoestima que nos viene a mostrar Júpiter en Tauro. Porque Júpiter en Tauro nos quiere hacer de oro, nos quiere hacer súper valiosos y quiere mostrarnos valor que estaba en ti que todavía no reconocías. Por eso implica que te vas a tener que enfrentar a tus monstruos, te vas a tener que enfrentar a tus traumas. Os quiero contar súper brevemente un sueño que tuve anoche porque se me hace muy clave para este momento, porque algunos pueden estar sintiendo cosas parecidas. En el sueño había una cúpula, una cúpula espectacular. Estaba como entre un Egipto, pero un Egipto-Mesopotamia, como una influencia de esas dos culturas. Y era como un Egipto, pero con influencia griega. Y en ese templo yo miraba al cielo y habían todos los dioses griegos. Y eran como una mezcla entre dioses griegos y dioses egipcios, como si fueran muy, muy, muy antiguos, como antes de lo que conocemos ahora, como una mezcla de esas dos civilizaciones. Y todos esos dioses, por supuesto, eran conexiones a planetas. Para mí es muy normal soñar con planetas. Pero había una situación en el sueño que yo tocaba algo y los dioses despertaban. Y esos dioses, unos eran buenos, otros venían a mostrarnos cosas más oscuras. Pero esos dioses que se despiertan somos nosotros, son aspectos de nuestro ser. Y estamos en un momento en que nuestros dioses están despertando, nuestros seres, nuestros aspectos internos. Somos seres de múltiples aspectos. Tenemos aspectos mucho más elevados, mucho más lúcidos. Y tenemos otros aspectos que son más densos, más oscuros, más inconscientes, más traumáticos. Más que representan el miedo, la ira, la furia. Pero todos ellos están mostrándote qué eres, quién eres, qué fuerzas tienes en ti, qué recursos tienes. Entonces, por eso es que en estos momentos, tanto nuestros sueños como nuestras experiencias nos van a estar mostrando qué es lo que estamos enfrentando. Cuál es ese miedo que estamos atravesando, que da pánico. O sea, pánico. Tanto si somos conscientes o inconscientes, todos los seres humanos ahora estamos atravesando algo que nos da miedo. Y el miedo, por supuesto, da mucha angustia. Y esa angustia se puede interpretar con falta de sueño, no poder dormir, bueno, no poder comer o comer de más. Muy, muy, muy normal. Ahora, os quiero llevar mucho a cómo se resuelve esta situación. Porque, como bien sabemos, venimos de una semana de una presión fuertísima, de bastante malestar, porque habían energías muy fuertes. Entonces, estamos entre la gran cuadratura fija, la gran tensión fija, gran cruz fija. Leo, acuario, tauro, escorpio, creando una tensión en T. Es una presión tan fuerte que activa, detona tus miedos, tu parte más oscura, entre comillas, para que puedas saltar a un nuevo capítulo de vida, que es lo que venimos trabajando desde el eclipse de Sol en Aries. Nuevo capítulo de vida, nuevo comienzo, excitación, fascinación, bueno, vibración mágica. Algo que nos da mucha fascinación de estar vivos. Pero, por supuesto, estamos en un proceso de enfrentar quién hemos sido y por qué ya no hemos de ser ese ser. Por qué esos aspectos ya cumplieron su función y conectar con esos nuevos aspectos tuyos que quieren mostrarte qué más tienes por dar, de qué más eres capaz, bueno, de crear, de actuar, cómo puedes mejorar tu vida. Si tu vida está genial, maravilloso, pues más de eso. Y si tu vida quiere un cambio, que yo creo que todos aquí queremos un cambio o una mejora en nuestra vida, en nuestra autoestima, en nuestra abundancia, en nuestro camino, más felicidad todavía, más gozo. Entonces, ¿qué aspecto tuyo quieres ver crecer? Nutre ese aspecto y atraviesa el terror de lo nuevo. Y absolutamente todos nuestros miedos se están activando. O ya se han activado o ya se han dado. Pero esta semana y estos próximos días estamos ante una toma de decisión importante. Y eso es por Marte oficialmente conecta con el nodo norte y con el nodo sur a la vez, desde el mismo ángulo. Eso implica, y además eso lo hará Venus también, eso implica que tenemos camino nuevo, nuevo destino, futuro, excitación, pero terror, porque es desconocido. Y tenemos otra opción que es, yo me quedo en lo que yo sé que me está bien. Yo me quedo en lo que sé que es seguro. Donde estoy estable, donde estoy a salvo. Me quedo en lo que conozco y me quedo con lo que conozco. Hay que tomar una decisión. Y esta semana se nos da esta decisión. Marte acaba de entrar en Leo y el 5 de junio Venus va a entrar en Leo. Con lo que, lo que está haciendo Marte ahora, lo va a hacer Venus. Y Venus son nuestras relaciones. Cuando Marte lo hace, es mucho más fuerte. Cuando lo hace Venus, se manifiesta un poco más en nuestras finanzas y en nuestras relaciones. Con lo que, nos marca mucho que en estas próximas dos semanas, hasta la luna llena en Sagitario, entre el 3 y el 4 de junio, vamos a estar tomando decisiones importantes y comunicándolas. Alzando nuestra voz y diciendo, esto es lo que yo decido, esto es lo que yo escojo, este es el camino por el que yo me muevo. Porque tengamos en cuenta, pasamos de la luna noventauro y vamos hacia la luna llena en Sagitario. Y Sagitario tiene que ver con nuestro camino de vida, nuestra filosofía de vida, nuestras creencias. ¿Qué es lo que nos motiva a vivir? ¿Cuál es nuestra filosofía? ¿Cuáles son nuestras bases que dan sentido a nuestra vida? Y es lo que se nos va a estar mostrando mucho. ¿Cuál es el camino que tú quieres tomar? ¿Qué camino estás sembrando? ¿Qué camino quieres transitar en tu vida? ¿Y con quién lo quieres transitar? Porque eso va a ser muy importante. Y tengamos en cuenta, Venus entra en Leo el 5 de junio, lo hablaremos la semana que viene. Pero Marte está dando pasos por la constelación de Leo y Venus va a seguir esos pasos. Con lo que todo lo que se esté dando estos días, vamos a tener que revisarlo y verlo y volverlo a ver. ¿Y sabéis por qué? Porque Venus va a retrogradar desde final de julio, agosto y hasta principios de septiembre. Este es un año que contiene una Venus retrograda. Y cuando contiene una Venus retrograda, está súper conectado a lo que habíamos hablado de Júpiter en Tauro. ¿Os acordáis? Júpiter entra en Tauro, todo el mundo se cree que va a ser maravilloso, pero viene a hacernos así. A crear una situación alarmante, emergente para que la mires. Y cuando tú miras esa situación y la comprendes y la integras, e integras ese aprendizaje, es como, ok, puedes pasar. Se abre la puerta a tu abundancia, se abre la puerta a un nuevo camino, se abre la puerta a que tú puedas cosechar tus bienes. Pero hay una lección principal a integrar. Una vez se integra esa lección, vienen los premios. Pero esto es como un examen de vida. Si tú no pasas la prueba, no puedes tener las vacaciones de final de curso. Si te queda la prueba, tienes que estudiar en vacaciones final de curso. Y es un poco así. O sea, con Júpiter se puede sentir así ahora que entra en Tauro. Porque vienen pruebas fuertes, estamos en pruebas fuertes. Para que integremos un aprendizaje, luna llena en Sagitario, 3-4 de junio. Y ese aprendizaje, que es jupiteriano, Júpiter está en Tauro. Y Sagitario responde a Júpiter. Con lo que es un poquito como misma energía. Lo que sí son muchas pruebas evolutivas, queridos. Hemos de estar muy atentos y por eso está muy bueno que podamos ir compartiendo cómo estamos. Qué estamos viviendo, qué estamos atravesando. ¿A ti también te pasó? A mí también me pasó. Vale, ¿cómo lo transitaste tú? Bueno, pues yo hice esto. Entonces, poderos ayudar y acompañar. Porque no estamos solos. Y aunque no lo parezca, porque yo hasta muchísimas veces me siento súper sola. Y es como, no, pero no estoy sola. Muchísimas otras personas están viviendo esto también. Pero cuando estás en situaciones que dan miedo, sientes mucha soledad. Y puede dar un poco la sensación en estos próximos días. Y también tengamos en cuenta las lecciones que nuestro ser nos está transmitiendo. Estar atentos a esas lecciones y actuar desde el corazón. Marte está en Leo. Cuando actuamos desde el corazón, siempre vamos a hacer lo correcto. Y Marte en Leo quiere que nos movamos hacia adelante. Escuchando a nuestro corazón y siendo fieles a lo que este corazón está mandando y la dirección que quiere tomar. Pero bien en pruebas. Estemos atentos. Ojos bien abiertos. Trabajemos mucho nuestros miedos. Porque se van a estar mostrando. Y también es un momento en que si enfrentamos eso que nos da miedo y nos enfrentamos a hacer cosas nuevas, diferentes, que pueden suponer un pequeño riesgo. Pero también es algo que nos abre a crecer mucho. Y estamos ante un momento de gran crecimiento. Así que, queridos, que toméis decisiones desde el corazón. Que sepáis hacia dónde nos estamos moviendo. Hacia dónde te quieres mover desde tu corazón. Que sepamos que no estamos solos. Y que estamos ante una semana de pruebas. De pruebas, pero vienen grandes recompensas en los próximos meses. Os quiero mucho. Y aquí estamos todos transitándolo con mucho amor y la máxima conciencia posible. Gracias. 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 Gracias.